Grupo de Oro Presenta Con la presencia del gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, los trabajadores y directivos del sistema michoacano de radio y televisión celebraron 28 años de haberse fundado este medio de comunicación. Durante el acto protocolario, el mandatario estatal reconoció la labor de este medio informativo. No debo dejar de mencionar al ingeniero Corteo Cárdenas Olorza, principal impulsor y fundador de esta institución, que desde hace 28 años, ininterrumpidos, viene cumpliendo una importante función social, la de transmitir información, identidad, cultura y social, valores cívicos y la grandeza histórica de la entidad del país. Igualmente, deseo reconocer el actual trabajo de todos ustedes, por lo que los están consolidando como un medio público de comunicación, que es verdaderamente de los michoacanos, y no una institución que busca ser solamente un medio de comunicación gubernamental. Por su parte, la directora general, Guadalupe Santa Cruz, pactó el compromiso de posicionar a este medio como uno de los mejores a nivel nacional. Nuestra labor es llevar hasta los hogares de todas las familias michoacanas, mexicanas y de otras naciones, el acontecer diario de nuestra entidad, la cultura, las artes, el turismo, la educación, la fiesta, en resumidas cuentas, nuestra propia identidad, lo que nosotros, los michoacanos, somos. Pero quienes nos apasionan nuestra profesión, lo vemos como una oportunidad de ayudar a nuestra entidad y de crecer. Es por ello que el sistema michoacano de radio y televisión, desde hace ya 28 años, es tan importante en el desarrollo del Estado. No solo porque somos un medio de comunicación, sino porque como medio público tenemos la enorme responsabilidad de contribuir con la claridad y contenidos de nuestra programación al fortalecimiento de la democracia, la pluralidad, la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de nuestra propia audiencia. Con imágenes de Víctor Saldaña y formación de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.